¡Pero qué fiesta hay allá arriba! Quiero que me inviten a seguir bailando, vamos a seguir cantando, pielecitas morenas. Mis amores, es un gran honor el que me permitan estar en este escenario tan maravilloso para poder cantar y bailar con todo el amor. Con toda la pasión que esta noche tenemos, porque aunque hace frío traemos calor y estamos calientitos. ¿Eh? ¿Quién de aquí está calientito? Todos, así que con todo mi amor. ¡Epa! ¡Arriba! 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 Nuestra querida Thalía Una vez más en este escenario en 1996 nos acompañaste y ahora vuelves a cantar por nosotros y a jurar desde el palco de honor gracias por estar con nosotros lo seis días en este escenario y gracias por acompañarnos